La materia en el espacio. Calculo con porcentajes. Sabemos que la materia, en nuestro planeta Tierra, está formada por moléculas, átomos, neutrones, electrones, quarks etc., pero aunque pensemos lo contrario, no sabemos de qué está compuesto la mayor parte del universo, pues no solo está compuesto de galaxias, planetas, estrellas, asteroides etc. Y por más que te parezca sorprendente, si sumamos todo esto último, resulta una proporción muy pequeña de todo el universo. Averiguémoslo. Nuestro universo se encuentra en expansión, y si estuviera compuesto solo de galaxias, estrellas etc., que ya conocemos, no debería estar expandiéndose. ¿Hay algo más? De esta forma debe haber una energía que hace que el universo se expanda, pero no conocemos de qué tipo de energía se trata ni de dónde procede, pero los científicos sí saben que está allí, y la llaman energía oscura y además representa un alto porcentaje del universo, en concreto un 68%, es decir casi dos tercios del mismo está compuesto de energía oscura. Pero también existe materia en el espacio exterior que tiene fuerza de gravedad, pero no es una materia común, ni siquiera un agujero negro, pero está allí, y la llamamos materia oscura, de la que se sabe muy poco, pero que representa un 27% del universo, aproximadamente una cuarta parte del mismo. Actualmente muchos científicos están utilizando el método científico y cálculos matemáticos para averiguar qué son la energía y la materia oscura, lo cual nos ayudará a comprender más acerca del universo del que formamos parte, así pues nos queda mucho por aprender. Abordaremos el problema acerca de la materia oscura relacionándolo con el turismo espacial. Así pues, supondremos que en el año 2030, Frank, un piloto de aeronaves de una famosa compañía de turismo espacial, se plantea si es posible toparse con la llamada materia oscura, en ese, su primer viaje oficial. Así pues, supondremos que el turismo espacial ya está reconocido en el año 2030 y probado, ya que en el año 2018 en el que nos encontramos, solo tres empresas se plantean de manera fiable poder hacer turismo espacial a 100 kilómetros de altura y también a la luna y en un futuro a Marte. Además supondremos conocidos los porcentajes aproximados de materia oscura y de energía oscura existentes en el universo. Supondremos también que en cualquier momento del viaje podemos ocupar cualquier punto del espacio y que los conjuntos, materia oscura, energía oscura y el resto del universo son conjuntos disjuntos, es decir, en teoría no podrían ocupar un mismo lugar en el espacio, es decir, serían conjuntos de intersección vacía y su unión daría lugar a todo el universo. ¿Qué es el universo? Pretendemos averiguar, apartado A, cuál es el porcentaje del universo que no es ni materia oscura ni energía oscura y además vamos a expresar el resultado en términos probabilísticos. Y apartado B, nos preguntaremos cuál sería la probabilidad de que en un momento puntual del viaje el astronauta pueda toparse con energía oscura, pero además expresaremos el resultado en forma de fracción irreducible e interpretaremos el resultado.